CEDU Informa El Centro para la Excelencia Docente Uninorte realiza semanalmente el Club de Lectura, espacio donde docentes uninorteños de distintos departamentos reflexionan autores que analizan sobre la vida académica y cotidiana que rodea el aprendizaje de los estudiantes. Aspectos sociales, económicos, culturales y demás son abordados todos los jueves. El Club de Lectura es un espacio académico para hacer reflexiones sobre temas importantes de la vida académica o de la vida cotidiana, pero con un énfasis muy importante que es la participación de los docentes de diferentes áreas, lo cual nos permite crecer, entender, comprender, trabajar en grupo, meternos en el pensamiento de la otra persona, lo cual es muy importante para seguir siendo o mejorando como docentes. En las últimas sesiones han tomado de referencia el libro de la filósofa estadounidense Martinus Baum, tomando los temas de democracia, ciencias humanas e interculturalidad, para relacionarlos con las prácticas de enseñanza que se presentan actualmente en Uninorte. En estos momentos estamos trabajando uno de los textos más bellos que indudablemente se ha discutido en este espacio. Es un texto de Martinus Baum, una filósofa norteamericana, alrededor de la importancia de las ciencias, de las artes, de las humanidades, en el trabajo de formación para la ciudadanía, para la democracia, no solamente a nivel local o a nivel nacional, sino fundamentalmente a nivel mundial. Y es un texto bellísimo, sin fines de lucro, es una obra verdaderamente motivante para todo docente, para todo ciudadano.